Por la luna doy un beso, por el sol doy un montón, por el mirar de ese chico, alma, vida y corazón. Hoy la conejita Marce les va a presentar un magnífico lugar acompañado de su familia, de las hermosas princesas de la casa de la familia Carrión, y por supuesto a Carlitos que siempre es un niño proactivo y un maravilloso tío. Este lugar es pet friendly para los que tienen esa duda, así que sí, es perfecto para venir en familia. Es perfecto para atraer a los niños, a que relajen sus emociones, a que convidan entre ellos y crezca cada vez más la unión familiar. Salomé en esta ocasión estaba muy feliz de estar con su mami. Por la luna doy un beso, por el sol doy un montón, por el mirar de ese chico, alma, vida y corazón. Así es como estamos en este maravilloso lugar, con unas reliquias súper especiales. Miren, por acá estaba con algo que me gusta muchísimo, como es este tipo plancha antigua, o algo así como que le veo. Esto tenía mi mami, mi abuelito también antes, y esto es algo que me fascinó, me gustó muchísimo. Y también comentarles que estoy en un ambiente súper bonito, fresco, familiar, para que puedan venir a disfrutar y a pasarla muy bonito. Por acá voy a mostrarles también sus alrededores. Aproveché para venir también con toda mi familia, con mi hija, con mi sobrina, con mi hermana, la doctora Corazón, que también está por allá con el sombrero, está descansando en la maca. Miren, por allá pueden ver cómo la están pasando. Están pasándola súper bonito, allá están las flores, todo, todo. Está muy, muy bonito y están disfrutando bastante. Por acá también, por otro lado, está Carlitos, que está disfrutando en el área de piscina. Hay mucho que nos puede ofrecer este lugar. Como lo es también el delicioso vino, la deliciosa sangría, que ya vamos a decirle a ver si nos ayuda también mi amiguito con lo que ofrecen aquí. Espero que ustedes también, si son de Santo Domingo y me preguntan dónde queda este maravilloso lugar, esto queda nada más y nada menos que en San Jacinto. Bueno, vía San Jacinto en el kilómetro 3. Así es, y esto se llama Rancho San Guillermo. Para los que no tienen otra opción más que solo quedarse en el centro de Santo Domingo o a sus alrededores que ya conocen, este es un lugar nuevo, una nueva opción que ustedes pueden conocer, pueden apreciar la naturaleza a otro estilo, otra forma. Y no dejarse solo con una opción, visitar varias opciones, que Santo Domingo, como lo dije, es maravilloso y tiene muchas opciones, tiene de todo. Miren por acá, esto es lo que me gusta bastante, que también tiene un estilo rústico, que es algo que casi ya no se ve, porque ahora está en base a la tecnología, ya está como que muy avanzado todo, pero que todavía se presencie este estilo rústico, que se mantenga, es algo muy bonito y que se tiene que preservar. Entonces ya saben, si ustedes quieren un estilo, algo tranquilo para pasarlo, buscar la paz que necesitan y pasarlo muy bien, este es el lugar. Tiene senderos, donde caminar, donde relajarse, pasarla muy, muy bonito. Ya lo saben, conéctense con ustedes mismos. Y como no podía faltar, la conejita Marce también hizo presente sus piruetas en la piscina, pasándola de lo mejor. El clima también de Santo Domingo estuvo 10 de 10, nos acompañó perfectamente y había que aprovechar, había que aprovechar al máximo y eso es justamente lo que hice. Aproveché dejando mi sonrisa por aquí, donde quiera que voy, siempre aprovecho mostrando mi felicidad que esté ahí presente y pues justamente eso hice, brindar una sonrisa a la vida y también a este bonito lugar. Ahí también estoy en la piscina y sintiendo esa agüita fresca, estuvo todo bien. La piscina estuvo con el agua temperada, también aquí hay como que un poquito de calor, así que había que ser un poquito fría y así estuvo, estuvo perfecto, perfecto, porque aquí hasta los niños disfrutaron, hasta los niños del más chiquito al más grande. Mi papi también por otro lado estaba con la felicidad innata y la doctora Corazón ni se diga súper con las risas ahí. Entonces ya saben mis amigos, si usted quiere venir a gozar y a pasarla bien y sobre todo a sacar una sonrisa a sus seres queridos.